Por ejemplo, he descubierto que en Colombia, en un centro comercial de Colombia, siguieron el partido muy atentamente. Vais a alucinar la cantidad de gente que hay y la pasión, y la verdad es que eran del Madrid, ¿eh? Vais a verlo, porque es una cosa... Mira, ahí está. Impresionante. Pero vais a ver... Qué barbaridad el centro comercial, qué barbaridad. Mandaste enviados especiales. Mira, ahí está el gol. El final, ¿no? O el gol. El gol, el gol. El gol, el gol. Pero este está patrocinado por Florentino. Cuidado con lo que dices, ¿eh? No patrocinado. Oye, pero que ahora es llamativo. Tanta gente aquí, tantos miles, buenos miles. Sí, sí. En un centro comercial de Colombia, desde luego. El partido no se daba por televisión en abierto en Colombia, quizás. No sé, seguramente sí, pero tenían en una planta... ¿Hora, hora? ¿Qué hora era allí? Seis horas menos. Lo normal es que después de... Sería cuatro de la tarde, hora de comer, saliendo de trabajo, ¿no? Cuatro de la tarde puede ser, más o menos, ¿no? Que estos colombianos no deben de ser muy amigos de Shakira, ¿no? Seis siete horas, ¿no? Más o menos. Él, ¿eh? De Shakira, Diego. Estos colombianos, ¿no? El magistrado de Shakira también. Es verdad, claro. Y luego... Y luego... Josep, otra cosa que está muy bien, sabéis que tenemos correo.pelota.es, donde la gente nos puede mandar lo que queráis, los vídeos de cómo habéis vivido la final, de todo en general, de lo que os apetezca, pancartas, fotos, lo que queráis. Bueno, pues nos han mandado una pancarta, vamos a verla ahora mismo, de una peña madridista, y fijaos bien en lo que ponen. Camiseta. Saludos a punto pelota. A ver, quita que se vea la peña, quita lo de... José Luis Prados. José Luis Prados, sí. Lo hemos mandado José Luis Prados. Quita un momento eso, para ver lo que pone peña aquí, a ver si le quitamos el rótulo. A ver si se puede quitar. ¿Hemos tapado? A ver si se puede quitar. ¿Y Irene has tapado eso? No. Vamos a recuperarlo, venga, va a recuperarlo. Te lo digo seguida la peña que es. José Luis Prados, que se vea la peña. Hemos puesto también, nosotros ponemos los rótulos. Estratégicamente. Estratégicamente. Para que se vean bien. Cuando no hay nada que tapar. Yo tengo un crucero, me dicen también. Crucero que ha llegado sin sonido. ¿Cómo crucero? Alberto Zamora, también a correo.pelota.es, ha mandado lo que pasa en un crucero. No hay sonido, qué pena, pero la imagen está ahí. Mirad, lo vamos comentando mientras vamos viendo. En un crucero, cómo se disfrutó. Ah, mira, sí que hay ahora, ha vuelto el sonido. ¡Oh, qué brinca! ¡Bonay! ¿Qué ha sido el Barça también? ¡Bonay! Lo que me hubo un partido de esta. ¿Cuánto es el que no me hicieron? ¡Bonay! 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 Vaya crucero, paralizado todo a esta hora. ¡Ay, qué grande! Así ganó el Madrid, en un crucero. ¿Dónde estaba el crucero? ¿Dónde era? Irene, ¿quién? No, que te iba a decir... Ah, no, Javi de la Peña, lo ha recibido a través de correo. La miramos. Me iba a decir una cosa, que lo que tapa el rótulo solo pone Peña madridista. A la derecha pone Peña Arroya Pueblo Norte.